seguimos con otra reacción más aquí en el canal y ahora nos vamos a activar con el combo de Argentina y es que me voy a reportar con lo más reciente de Lee Kila Tiago produced by Big One esta se llama Love or Lux algo así L-U-X-X Lee Kila y Tiago es una de esas dupletas por decirlo así porque no son dúo pero son dos artistas que cada vez que se han juntado en los temas han hecho buenos temas que han pasado a ser éxito la gente ya se queda con esas ganas de volver a escuchar este junte vamos a ver que es lo que es con el tema Love de Lee Kila Tiago produced by Big One Siento una ola de calor a veces se confunde el corazón pero no es el caso vamos paso a paso preso de tus besos cuando se apaga la luz y se pones enfrente ganas de comerte sobran en mi cuerpo cuando te mueres muy que rico que se siente poseo tu mente cuando estoy ahí, 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 ahí estamos bajo el efecto el crecimiento artístico que ha tenido Tiago de verdad no es por brillárselo pero esta cabrón tú le escuchas a él los diferentes tonos que él logra manejar los diferentes tonos que ha logrado encontrarse como artista en el estudio y eso es un crecimiento que tú no se lo notas a muchos de los artistas ni siquiera de su generación y el pana la tiene full me gustan esos cambios con el falseto y toda la vuelta la rompe me poseo tu mente cuando estoy ahí, 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 ahí estamos bajo el efecto todo parece perfecto contigo me conecto como con nadie más estamos bajo el efecto cuando lo hacemos lento se nos vale el tiempo ahí, 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 ahí debajo de la luna y encima de mí recorriendo tú con balones for a speed se me sube me carga la clock me deja tenso baby I don't give a fuck cuando se disipó fue cuando nos encontramos los dos desde que lo hicimos nunca más nos olvidamos I don't give a fuck si en mente y en cuerpo nos conectamos baby tú te transformas cuando se apaga la luz y te pones enfrente ganas de cometer sobran en mi cuerpo cuando entramos en el mundo el verso de Liz Kila estuvo bueno tengo que escucharlo de nuevo estuvo bueno o sea yo he escuchado otros versos de Liz Kila donde la rompe full el verso estuvo bueno ahora lo que es ese coro y ahora veo que Liz Kila como que le está metiendo los entremedios y el coro ese está super fresh si me gusta me gustó me gustó que ahora en esta segunda vez el coro casi lo tirara Liz Kila completo y sonó bien Liz Kila tirándose el corito vamos a ver como le metió Tiago letInfters unquote stoffe acosta приходito tel mi hija mi dem br coup of no mi l ch mel Tiago maneja los tonos el cabrón, un charaboy el Tiaguito, que nunca pierda la humildad y siga rompiendo por ahí, pero el pana la tiene full, a nivel de talento, a romper. Es de esos coros que es como que un poco largo cuando tú lo miras a nivel de estrofa, pero conecta full, a mi me gustó este corito, lo arrompieron. Con todo parece perfecto, contigo me conecto como con nadie más, estamos bajo el efecto cuando lo hacemos lento, será para el tiempo. Mucho arado a Big One también, que la rompió en el beat. Opinión del tema y videoclip, Love o L-U-X-X de Lee Kila, Tiago, produced by Big One. Como dije al final ahí, un charaboy a Big One que a nivel de pista lo he hablado en otras reacciones. Cuando se habla de Argentina, quizá uno de los primeros productores que mencionan es Alviza Rap, por lo que ha sido la explotación que ha tenido la session y toda la vuelta. Pero cuando se habla de productores haciendo palos en Argentina, verdaderamente hay que hablar de Big One porque el pana a nivel de producción la rompe. Lo que son las secciones que él mismo ha comenzado a hacer, siento que son una presentación diferente de dos mundos y me las estoy disfrutando. Por cierto, lo que son las sesiones Big One, pero a nivel de este tema, me gustó el junte de Lee Kila y Tiago. Siento que es una fórmula que trabaja, ya que los dos dominan el rapeo, los dos dominan lo que es cantar y ciertos tonos. Me gustó como variaron aquí, de que de repente Lee Kila canta una parte del coro, después lo canta Tiago, se tiran ambos un rapeíto. A mí lo que fue este tema, me gustó. El verso de Lee Kila lo encontré bien, no te voy a venir a mentir tampoco, como que wow. Lo mismo con el de Tiago. El verso de Tiago lo encontré bien, pero siento que es un buen tema. Yo le voy a dar a este tema un 8, 8 y medio. Yo voy a decir 8 y medio por ahora. Maybe lo puedo subir hasta 9 si lo escucho un par de veces, pero por ahora 8 y medio de parte del mundo tailón. Como siempre, mi opinión no importa un carajo, o de repente si tú no estás de acuerdo, te reporta en la cajita los comentarios y me deja saber qué te pareció el tema. Si eres de los que me estás viendo por primera vez, tienes dos pasos a seguir. Lo primero es suscribirte al canal si te disfrutaste la reacción. Lo segundo es regalarnos el like para activar el algoritmo aquí en Instagram. No olvides pasar también por mi canal de Twitch y únete a la vuelta para que nos dejes tus sugerencias cuando hagamos las reacciones live. Y nada, yo sigo en el indirecto maturo en género urbano. Ya reino.